Hola muy buenas a todos, yo soy Paco Llavante y estamos aquí en otro vídeo que es donde están las localizaciones de las luces que tenéis que ir nada más al latifundio que es el primero podéis ir a otra zona, en plan si veis en mi vídeo pues si queréis ir primero al latifundio pues lo tenéis ahí que está al lado de la granja, al lado donde está el campo de maíz nada más tenéis que ir aquí, empezar a bailar y ya tenéis una luego tenéis que ir a la fábrica y tenéis que ir donde está la casita esta empecéis a bailar y ya tenéis el segundo, vamos a por el tercero pues tenéis que ir a caserío y nada más llegar aquí tenéis que bailar abajo de la luz y ya tenéis el tercero, vale gente, nos vamos a por el cuarto nada más tenéis que ir a su ciudad y varita y tenéis que ir a esta localización que es el parking y nada, empecéis a bailar y ya tenéis el cuarto, vamos a por el quinto gente va tenéis que ir a hotel y nada, nada más tenéis que ir por aquí que es también donde está un parking en aquí en hotel, empecéis a bailar y ya lo tenéis gente vamos a por el sexto va pues gente tenéis que ir a campo de fútbol, tenéis que ir a la casita de aquí al lado donde está un campo de baloncesto, empecéis a bailar y ya tenéis el sexto gente vamos a por el último gente y ya empezaréis a completar el desafío, nada más tenéis que ir a ciudad comercio empecéis a bailar aquí que está al lado de la verja y nada si os ha gustado el vídeo suscribiros para más y nos vemos hasta la próxima, bye bye